Ahora vamos empezando. 82. 82. Vamos, vamos, vamos. Cantidad, 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 cantidad. A ver quién lo va a quién, eh. Quedan 12 minutos. Vamos, vamos, vamos. Ahí, bueno. Uno, el tío que va. Allá te diste por vencido ya con... Perdiste el chamullo nomás, ya te corrí. Sigo, sigo, sigo. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Eso. Bien, miren la cantidad del bravo. Acomad la pierna atrás, bravo. Acomad la pierna atrás. 11 minutos quedan, eh. Quedan menos. Vamos, vamos, esa bolsa. Vamos, esa bolsa. Cantidad, cantidad. Tocó, tocó, David, eh. Tocó el codo, no hago trampa, eh. No seas chulero. Cantidad, 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 cantidad. Ya. 10 minutos quedan. No quedan menos. Bien, bien, bien acertados esos golpes. Viene bravo, eh. No cabecees si no tengo que cabecear. Sigo, sigo, sigo. Porralo, bravo. Porralo, eh. ¿Sabés qué se queda? Cuando ven que está rezagado, ahí es donde más apuro. Sigo, sigo, bravo. Seguilo. 9 minutos quedan. Sigo, sigo. Puro y bravo. Puro y encima. Eso, ¿ves qué se queda? Ahí de querusa nomás lo le ganás. Encimalo, encimalo. Eso, ¿ves? Si tiró tres, no tiró ninguno. Cuatro. Es cuatro por uno. Eso, apuro. No me agacho tanto, no me agacho tanto. Sigo, sigo, sigo. Lo encima, lo encima, lo encima. 8 minutos quedan. Eso, vamos, piqui. Vamos, piqui. 7 minutos quedan. ¿Quién es el rulito? ¿Estás loco este? No. Sigo, cantigas, cantigas. ¿Jugás, jugás? De acá, de acá, de acá, de acá va jugando. De acá va jugando. 5 minutos. No retrocedo, no retrocedo. ¿Dónde va? Plantate. Y ahí se saca la mano. Dale, dale, dale. Que antes de diciembre se metemos una pelea, ¿eh? Acomoad la pelea de atrás. Bien metida esa mano, bien. 4 minutos. Apuro, 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 vamos. ¿Se está recuperando? ¿Vos lo estás dejando que se recupere? ¿Ves? 3 minutos. 2 minutos. No vamos, vamos a esa bolsa. En el cuerno. Sigo apurando. Encimalo, encimalo, bravo. Encimalo, encimalo. La cantidad es tuya, la cantidad es tuya. Vamos, vamos, que es el último. Último minuto. Eso, lo ahogo, lo ahogo, lo ahogo. Vamos a esa bolsa, vamos a esa bolsa, vamos a esa bolsa. Tiren los dos, tiren los dos, tiren los dos. En el último minuto, vamos. Eso, ahí va. Bien, esa velocidad. ¿Qué estás haciendo allá? 30 segundos. Nos vamos. Cantidad, 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 cantidad. No, entró ese cachetazo, vamos. 15. Guárdese. Guárdese el sopapo. 10 segundos. Vamos, Peque, no me quedo. Cantidad, me planto, me planto y tiro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo. Saludos. Bien, chicos, bien, bien, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 11, 9, 9, 9, 10, 9.